¡Suscríbete! ¡Píldoras! Supervitaminado y mineralizado. Acepto. ¡Ellis! Vale, ¿alguien tiene alguna idea? Tengo una idea. ¿Habéis visto los carteles para sacarse una foto con el coche de Jimmy Gibbs? Debe de estar cerca. Solo tenemos que encontrarlo y ya tenemos vehículo para escapar. Bueno, es un plan. No sé si es bueno o no, pero es un plan. Recordad, no tienen el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. En cuanto se abran las puertas, ¡a correr! ¡Busqued la sopa, tío! ¡Cateco! ¡Busqued. ¡Busqued. ¡Busqued! ¡Busqued! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¿Quieres darme una mano? Gracias. Ya no tengo. ¡Venga ya! ¡No daremos tiempo! Ya no tengo. ¡Me curo! ¡Recarga! ¡Solo tres más! No quiero dormir aún. Yo tengo. ¡Recarga! Me quedo con un maratón. ¡No podemos seguir disparando! ¡Recarga! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No cuérete el puto culo! ¡No cuérete! ¡No cuérete el puto culo! ¡Ojo! ¡No cuérete el puto culo! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Queréis entrar en el puto coche? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya va! ¡Adiós! p